¿Sabes por qué es importante tener un sólido sistema de apoyo? Si deseas saber la respuesta, este video es para ti. Hola, mi nombre es Becky y te doy la bienvenida a tu canal Vidas Maestras. Y si eres nuevo en el programa, te invito a que te suscribas, porque cada semana saco contenido para recordarte que tú eres una obra maestra. ¡Comencemos! En esta oportunidad quiero hablarles de la importancia de contar con un sólido sistema o grupo de apoyo. ¿Por qué es importante tener un grupo o sistema de apoyo? Por tres cosas. Primero, porque nos brinda seguridad. Segundo, nos brinda apoyo. Y tercero, porque estamos en la misma sintonía. Bien, ¿por qué un grupo de apoyo o un sistema de apoyo nos da seguridad? Porque vamos a compartir con las personas de ese grupo de forma libre y con confianza. Por ejemplo, un grupo de apoyo puede ser tu familia. Un grupo de apoyo puede ser tus amigos. Un grupo de apoyo puede ser un grupo de la iglesia, un grupo de deporte, una asociación. Y cualquier otro grupo que a ti te represente y que represente tus valores. De confianza, de respeto, de honestidad, de integridad. Y por qué es importante en estos momentos tener un grupo de apoyo que proporcione seguridad es súper importante porque ahorita estamos pasando por tiempos en los que todo es cambiante, todo es volátil, todo es urgente. Y todo es cambio y hay un proceso de renovación, un proceso de mejora que tenemos que hacer. Entonces, al estar en un grupo de apoyo, nosotros vamos a tener la suficiente confianza. Y ese grupo tiene que generar esa confianza para cada uno de sus miembros. Porque en ese grupo uno va a poder contar cómo se siente. Uno va a poder decir y expresar libremente cuáles son sus alegrías, cuáles son sus tristezas, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus bendiciones o las cosas por las que uno se siente alegre. Y uno dice, no, yo lo puedo hacer individual. Y sí, bueno, lo puedo hacer individual, pero no es el mismo efecto. Se los digo porque yo lo he experimentado. Yo siempre estoy en constante crecimiento y en constante aprendizaje. Y lo hago generalmente yo misma, ¿verdad? A menos que esté estudiando en la universidad o en alguna otra institución. Pero ahorita en la pandemia yo comencé en este grupo de oración y sentí la diferencia. Sentí, o sea, esa energía, esa energía que todos estábamos unidos, que todos estábamos ahí el uno por el otro. Y eso, la verdad, que en esos momentos no tiene precio. Sentirse que uno es importante, que sus preocupaciones son válidas, que sus preocupaciones son relevantes. Por eso es importante contar con un sistema de apoyo en donde uno pueda ser suficientemente vulnerable para compartir cómo se siente y escuchar cuáles son las posibles soluciones si uno anda buscando soluciones para cómo se siente. Este grupo va a proporcionar definitivamente apoyo. Puede ser apoyo emocional, espiritual, financiero. Puede ser un apoyo simplemente de tener un tiempo para compartir juntos. A veces, solo con el hecho de compartir con otra persona, ya no digamos con un grupo más grande de cómo uno se siente, uno se siente normal otra vez. Porque a veces cuando uno tiene todos sus pensamientos y sus ideas solo en su mente, uno dice, uy, solo esto me pasa a mí, qué rara soy. O cuando uno se guarda todos esos sentimientos, no es saludable. Y nosotros lo sabemos. Tú ya lo sabes y lo has experimentado. Que cuando te guardas todo, todo para ti, sientes como uno de la mercantil. Otras personas sienten como el corazón apretado y mucha carga en los hombros. O su mente no está clara para actuar. Pero tan pronto como uno saca eso, saca todas las emociones, saca todas las frustraciones, saca las alegrías. Como que hay espacio para uno volver a continuar y retomar nuevamente la vida y las cosas cotidianas que uno tiene que seguir haciendo. Entonces, ese sistema de apoyo es vital. Es vital y es importante cultivarlo. Si tú estás ahorita en un grupo que te provee seguridad, que te provee apoyo, te invito a que lo sigas cultivando. Y te invito a que lo compartas, que compartas tu experiencia con otras personas. Para que otras personas que tal vez no tengan esa oportunidad, busquen una oportunidad para que se sientan mejor. Y tercero, un sistema de apoyo, un grupo de apoyo va a estar en sintonía. Ahorita, como ven en las noticias, como escuchan en las radios, como se miran en las redes sociales, hay tanto bombardeo de información negativa. A veces es informativa, a veces le exageran más. Pero, como una amiga decía, Tati, que hice una entrevista recientemente, Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que queremos. Si nosotros queremos salir adelante sanos de esta pandemia, por favor, deja de ver noticias. Solo mira las noticias que necesites para saber cuáles son las medidas que tienes que tomar, cuáles son las precauciones que debes tomar, y tener una idea global de lo que está pasando. Por favor, apaga las noticias. Deja de verlos, no te están ayudando, simplemente te están confundiendo, te están preocupando, te están frustrando, te están hundiendo. Apaga las noticias. Entonces, en este sistema de apoyo, esa energía va a ser, y va a estar en sintonía, va a estar en armonía, va a estar ese grupo de personas unidos como una sola fuerza para combatir un problema, para ayudar a una persona que lo necesita, para brindar apoyo emocional, mental, moral, financiero. Esa armonía de energía, esa armonía, esa unidad es poderosa. La unión hace la fuerza. Y es cierto, ahorita, en esa pandemia, necesitamos estar fuertes, necesitamos estar sólidos con nuestros valores, con nuestra fe, con nuestra visión, con nuestros deseos. También recientemente estaba en un webinar sobre negocios que decía, en este 2020, tu negocio se va a hundir o va a brillar. Y daba todos los pasos, ¿verdad? Que los negocios en estos momentos tienen que seguir. Y decía, reinvención es clave en estos momentos. Pero la clave para reinventar un negocio es reinventarnos a nosotros mismos. Tú eres el origen de cualquier cambio en tu vida. Tú eres la fuente que genera cualquier variación a tu alrededor. Tú eres el que tiene el control. A veces no se siente que uno tenga el control de lo que está pasando y no lo vamos a tener. Pero sí vamos a tener el control de cómo enfrentarlo, de cómo sentirnos, de cómo manejarlo. Y por eso es importante que mantengamos esos sistemas de apoyo. Por eso es importante que todos estemos unidos. Estemos unidos como una sola fuerza para salir adelante, para mejorar nuestras vidas, para descubrir qué es lo que tenemos que aprender de esta pandemia para salir adelante. Más fuertes, más sólidos en fe, con más ánimos. No va a ser la primera, no es la primera, ni va a ser la última crisis mundial que vamos a tener. Saquemos las lecciones, aprendamos qué es lo que podemos mejorar y crecer para estar en un futuro con un poco más de certeza entre tanta incertidumbre. Así es que recuerda, si necesitas o deseas un sistema de apoyo, pregunta, búscalo. Coméntalo con alguien y di, si no lo encuentras, tú puedes crearlo, tú puedes iniciarlo. Y así ayudar a los que están alrededor tuyo. Ahorita obviamente no se puede reunir, pero sí en internet se puede crear ese espacio. Yo el que hice en estos días, todo fue en línea y fue poderoso. Así es que recuerda, sistemas de apoyo crean seguridad, brindan confianza y están en una sola fuerza, una sola sintonía. Así es que si te gustó este video, comenta abajo cuál ha sido tu experiencia sobre estar en sistemas de apoyo y qué es lo que te está ayudando ahorita para salir adelante brillando de esta pandemia. Recuerda, tú eres una obra maestra, deja tu luz brillar. Nos vemos en la próxima semana. Un beso, un abrazo. Chao. 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 Chao.